La nueva vida de Luciana Fuster en Tailandia, señores, lujos, viajes y lo que tiene que cumplir como Miss Grand Internacional 2023. La reina de belleza tendrá que vivir un año en el país sud-oeste asiático y tendrá que cumplir varias actividades oficiales como representante de la organización. Y es que la vida de Luciana Fuster ha dado un cambio radical. Sí, señores, luego de ganar la corona del Miss Grand Internacional 2023. La modelo peruana se impuso entre las 70 candidatas, pero esto es lo que viviría, obviamente. El equipo que acompaña a Luciana Fuster tendrá que compartir mucho tiempo como presidente de la organización Miss Grand Internacional, o sea, con Mr. Nahuatl. Luego tendrá que hacer viajes constantes. Sí, señores, va a viajar mucho por el mundo. Y es que Luciana tendrá una agenda muy recargada mientras viva en Tailandia. El pasado mes de octubre cumplió varias actividades protocolares solamente introductorias mientras estuvo en Vietnam. Compromisos sociales y laborales. Y es que actualmente será una de las figuras muy concurrentes para llevar ayuda a los más afectados por el conflicto entre Israel y Palestina. Sí, señores, tendrá que estar ahí también. Es un compromiso social. ¿Dónde vivirá? Luciana Fuster residirá por un año en Bangkok. Señores, que envidia a Tailandia, sede de M.G.I. Y los seguidores de la modelo peruana se preguntaron cómo será el apartamento o la casa donde vivirá un año para abordar el tema. Comenta. Me dijo que era bastante modesto. Sencillo. No sé cómo será ahora. O sea, esto era hace algunos años por la experiencia de algunas ex reinas de belleza que contaron. Comentan que no saben cómo será ahora el tema del apartamento o de repente mansión donde vivirá Luciana Fuster. Este año habrá sido de repente igual o de repente mucho mejor, no lo sabemos. Pero en esa época ella me dijo que era un departamento normalito. Hace algunos años, recalco. Contó la modelo sorprendiendo a los conductores. A pesar de que esto sería un certamen multivillonario por el tema de los gastos. No sabremos a ciencia cierta cómo será el apartamento. Si será lujoso, si será muy, muy acogedor o si será algo sencillo. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.